Nala, dile a mi madre que reúna a las leonas. Yo buscaré a Scar. ¡Sarabi! Sí, Scar. ¿Dónde está la partida de caza? No cumple con su deber. Scar, ya no hay comida. Las manadas se han ido. No, no les estáis buscando bien. Se acabó. Ya no nos queda nada. Solo una alternativa. Abandonar este reino. No nos moveremos de aquí. Entonces nos has condenado a muerte. Que así sea. No puedes hacer eso. Yo soy el rey y haré lo que me plazca. Si fueras la mitad de rey de lo que Mufasa era... ¡Diez veces mejor que él! ¡Mufasa! ¡No! ¡Estás muerto! ¡Mufasa! No, Simba. ¡Simba! ¡Estás vivo! ¿Cómo es posible? No importa. Ya he vuelto. ¿Simba? ¡Simba! ¡Oh! ¡Me sorprende verte por aquí vivo! Dame solo una razón para no hacerte pedazos. ¡Oh, Simba! Debes entenderlo. Las presiones de gobernar el reino... Ya no son tuyas. Abdica, Scar. Lo haría, lo haría gustosamente. Solo que hay un pequeño problema. ¿Ves las hienas? Ellas creen que soy el rey. Pues nosotras no. Simba es el verdadero rey. La elección es tuya, Scar. O abdicas o peleas. Cielos, todo tiene que acabar con violencia. No quiero ser el responsable de la muerte de un miembro de la familia. ¿No estás de acuerdo, Simba? Eso no va a funcionar, Scar. Ya lo he olvidado. ¿Ah, sí? ¿Pero y tus fieles súbditos también lo olvidarán? ¿Simba de qué está hablando? Ah, así que no les has contado tu secretito. Bien, Simba. Es tu oportunidad de hacerlo. Diles quién fue el responsable de la muerte de Bufasa. Yo. No es cierto. Dime que no es cierto. Es cierto. ¿Oís? ¡Lo confiesa! ¡Asesino! No, fue un accidente. De no ser por ti, Bufasa seguiría vivo. Murió por tu culpa. ¿Puedes negarlo? No. Entonces eres culpable. No, no soy un asesino. Oh, Simba, estás en un lío. Pero esta vez papá no está aquí para salvarte. Y ahora todos saben por qué. ¿Por qué? ¡Simba! Vaya, esto me resulta familiar. ¿Dónde he visto esto antes? Déjame pensar. Oh, sí, lo recuerdo muy bien. Es como estaba tu padre antes de morir. Y ahí va mi pequeño secretito. Yo maté a Bufasa. ¡No! ¡Asesino! No, Simba, por favor. Diles la verdad. La verdad. La verdad es tan relativa. Está bien. Está bien. Yo lo maté. Que te oigan todos. Yo maté a Bufasa. Yo maté a Bufasa.